No sé si es un mes y una semana, mañana, porque esto se cumple, si es un mes y una semana, o un mes y medio. Ya lo comprobaré, estábamos en mi zona, es muy fácil. Pero creo que es una buena cosa haber perdido la cuenta, en cierto modo, no llevar ya... Porque ya no estás pendiente, es que me acuerdo los primeros días cuando te mandaba un mensaje, ¿cómo va eso? Y tú me respondías ya, no sé cuántas horas y más, tantas horas y tantos minutos, cuatro días y seis horas, bueno, era angustioso.